Buenas tardes, recién salidos del concierto de Molda de Arte en Madrid el 5 de septiembre de 2022 ya no voy a niar, pero va a caer a caer de ahora porque fui en el... a la de tierra porque fui en el morado de ti de Molda de Arte esperemos que no se lo falle y lo acordes en la letra vamos a ver A ver, suena un poquillo revo suena que no llegamos ni a Cáceres pues Matute, retransmitiendo aquí en medio de esta extremeña haciendo una parada para visitar el... ¿sí, ese carral? por si te parece que con eso ver las vías más detalladamente te paran el tren llegaremos a Marte claro, para admirar el gran paisaje mira qué bonito claro es precioso ¿a quién no le va a gustar una vía extremeña del siglo romano? claro se supone que tendremos que llegar a Tocha a las... a las 5 y 11 se supone será a las 11 y 5 al final llegaremos para el concierto pues... para la salida para la salida para la salida para la salida de momento aquí nos hemos quedado descansando mira, hasta nuevo avisa empezamos con 19 minutos de retraso yo creo que ya va a 35 bueno, la pasada se llega a las 6 entonces nos hemos quedado un poquito a ver si nos da tiempo hace cola seguro y si no pues le llamamos a la monlaferte que tenemos el número y le decimos oye, ¿por qué se supone? que estamos en el tren entre medio de camino jajaja eso tiene pinta que va a parar otra vez el... el... el cachicochete de mi abuela va más rápido jajajaja jajajaja eso es cuando ya digo, ¿no? que los que se sientan los viajinos y van así jajajajaja jajajajajaja que es como una... es como un guasmoto ¿no? pues yo creo que eso pilla más estoy... que los metros por ahora me gusta se está parando otra vez sí sí, 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 sí que se está parando otra vez otra vez bueno, con que no... con que no se incendie incendie y no... se prendan llamas yo me confundo yo también no me apetece mucho estar ahí fuera ahora mismo no, mira yo me traigo un gorrito si tienes mucho calor te lo cobro por supuesto con la mascarilla jajajajaja tapando a ver si dice cuántos minutos llevamos ya de regreso pues un... veinticinco, treinta minutos sí, total o más total total pero si es que está pronto de parar todo el rato parece sí un minuto de cazolera eso no es súper raro después de cinco horas y... me quiero morir con la verde es que además se te ve así como salmón mi buen amor vale, matute, matute, no nos han timado ahhh 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 madre mía, espérate matute que tengo en mi obvia esto está muy oscuro, no veo ahhh que me mato matute ahhh 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 ¡Suscríbete! 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 El mejor día de mi vida. Ahora estoy... ...reventadísima. Las dos horas de concierto... ...las cinco horas de tren... ¡Hostia puta! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí tío! Me miró a los ojos... ¡En plan! ¡Y le di... ¡Fue flipante! Cinco minutos... Espérate, perdón, porque... ...es una temporada no va a correr. Espérate. Cinco minutos... No te fallas... ¡Quítate! ¡Solo cinco más! ¡Pues vamos! Buenas tardes. Recién salidos del concierto de Molda Certe en Madrid... ...el 5 de septiembre de 2022... ...está bien y ahora... ...porque yo fui en el... ...porque yo fui enamorado de ti. De Molda Certe. Espérate. Esperemos que no se lo fallarían los acordes en la letra. ¡Ah, no! ¡Ah, vamos a ver! ¡Si no se sigue! ¡Si no se sigue! Cinco minutos... Cinco minutos... ...quédate... ...solo cinco más... ...no ves que hay para qué... ...por ti tengo una enfermedad... ...te estoy llorando... ...no te fallas tan pronto de mí... ...quiero comerte el corazón... ...que hilo en mis brazos... ...necesito tu amor... ...porque me fui a enamorar de ti... ...de este amor que lo han vestido... ...de este amor que lo han vestido... ...de este amor que lo han vestido... ...de ser el canto de saber... ...que no es tu amor que lo han vestido... ...que no es tu amor que lo han vestido... ...que no es tu amor que lo han vestido... ...de ser el canto de saber... Yo he perdido la conciencia y me he vuelto una sombra de ti Ay, vete y a mejor que lo nuestro se acabe Necesito de estar y de sufrir, quiero que estemos bien Sé que tú también lo has pasado mal Estoy tan confundida, estoy arrepentida Si pudiera te volvería mal Porque me fui enamorada de ti De este amor clandestino Tal vez será de encanto de saber que no es tuyo Ay, que me fui enamorada de ti De este amor clandestino Tal vez será de encanto de saber que no es tuyo No está permitido No está permitido No está permitido No está permitido